Miren nada más lo que tengo por aquí en esta semana de menús prácticos. De las recetas prácticas, de las recetas que nos sacan de apuros. Y vamos a preparar un menú deliciosísimo. Como vieron, es una receta que cualquiera puede preparar en su casa y quedar grandísimo, como el chef del barrio inclusive. Rapidísimo, en un cerrar y abrir de ojos. Atrévase y hágalo.